Quito, debemos ir donde los que todavía no tienen ese conocimiento y traerlos. Maravilloso. Un ejemplo bellísimo. Para nosotros es maravilloso. O sea, estamos aprendiendo y eso nos hace crecer. Hermoso. Bueno, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los colegas, a los compañeros, a todos los que nos están acompañando en este espacio que denominamos una ABC. Una ABC donde aprendemos, una ABC donde construimos, una ABC donde simplemente queremos compartir. Sabemos que en este espacio y esta grabación es para muchos periodistas de toda Colombia y de toda la región que siempre quieren aprender algo nuevo. Como una empresa de tecnología, siempre estamos en la misión de hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Pero la vida de las personas no las podemos conectar si alguien se queda atrás. Entonces, en este ejercicio vamos a hablar hoy sobre inclusión. En Colombia hay más de 3 millones de personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias. Y por esto hemos implementado herramientas, hemos realizado capacitaciones, procedimientos internos que nos permiten ofrecer a la población con discapacidad auditiva, visual, la posibilidad de acceder a nuestros servicios, priorizándolos en nuestra compañía. Actualmente tenemos 42 centros de experiencia en 31 ciudades del país, pero esto no lo logramos solos. Es imposible lograrlos solos y tenemos la ayuda, por ejemplo, de FENASCOL, que siempre está con los intérpretes virtuales por medio de unas tabletas para que estas personas puedan acceder a toda la información y a todos los servicios. Y nuestros asesores también están haciendo un gran esfuerzo a diario para concentrarse en la atención a estas personas con discapacidad. Porque se lo repetimos, no podemos dejar a nadie atrás. La tecnología es para ir todos juntos. Este espacio es una conversación para todos los que quieran preguntar, para todos los que quieran participar, para quienes se conectan, para que lo van a ver después en las redes sociales. Todas las preguntas siempre son bienvenidas porque así construimos juntos. Hoy tenemos muchos invitados especiales. Tenemos a Ángela María Gómez, que es la Coordinadora de Comunicaciones del Pacto Global de la Red Colombia, y de la Mesa de Innovación Social, experta en inclusión. Y también tenemos a Henry Mejía, director de FENASCOL, director de la Secretaría Regional de Sudamérica de la Federación Mundial de Sordos. Y contará con el apoyo de algunos intérpretes que ya están allí conectados, quienes por lenguaje de señas nos van a acompañar en esta conversación. Es importante esto, aquí no hay límites, no hay diferencias. Todos venimos a participar y a ser iguales. Entonces, muchísimas gracias a quienes se están conectando, y sus preguntas siempre van a ser bienvenidas en el chat, o pueden levantar la manito. Bienvenidas. Ángela, vamos a comenzar contigo con algo sencillo. Si nos ayudas a contextualizar un poco sobre cómo estamos en inclusión social en Colombia, y desde la experiencia que tú tienes, cómo se coordina una de las mesas más importantes en materia de inclusión y diversidad. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Henry por compartir este espacio conmigo, también a las personas intérpretes. Muchas gracias a Telefónica Movistar por sumarse a esta apuesta en la cual todos, todos, todos deberíamos también ser protagonistas. Este ejercicio que está haciendo Telefónica hoy de cerrar esta brecha, dando la posibilidad de que personas, no oyentes puedan hoy conocer este conocimiento, descubrir estos aprendizajes, nos ayudan también a sumar a este cierre de brecha. Entonces les voy a contar un poco antes sobre qué es Pacto Global. Pacto Global es una iniciativa de Naciones Unidas que busca convencer a las empresas con el apoyo de los medios de comunicación, con el apoyo de Telefónica, que es un gran líder de la sostenibilidad en el mundo, para que conecten su estrategia de negocio con su estrategia de sostenibilidad. Y la sostenibilidad se entiende mucho más allá que el concepto ambiental. La sostenibilidad se piensa desde cuatro pilares. Tenemos que trabajar desde los derechos humanos. Tenemos que trabajar en estándares laborales. Tenemos que trabajar por el medio ambiente. Y tenemos que trabajar contra la corrupción. Y con estos cuatro pilares sabemos que estamos sumando a esa gran sombrilla de la sostenibilidad. Ahora, un poco de contexto en temas de inclusión en Colombia. Ya nos contaba Karina que en temas hay tres millones de personas con discapacidad en Colombia. De esos tres millones de personas tenemos 500 mil personas que apenas logran tener un trabajo medianamente formal. Las otras personas no tienen esta posibilidad. Desde el sector privado, en pandemia, cuando comenzaron a retirar a muchas personas porque las empresas tenían que sobrevivir, pues infortunadamente muchas de ellas tenían una discapacidad. Y el significado que tiene para una comunidad, para una familia, para la sociedad, que estas personas o que las personas de comunidades vulnerables no tengan la posibilidad de tener un trabajo, también se nos vuelve una bola de nieve a la sociedad, a Colombia, a las organizaciones que también comienzan a sumar unos retos por el impacto que eso genera en la economía. Por eso el concepto de inclusión debe ser involucrar a todos y no dejarlos a todos porque esto también se convierte en oportunidades de desarrollo para el país. Pero los retos en Colombia no están solo en el tema de personas con discapacidad. Colombia tiene un reto importantísimo que quizás desde hace unos años hemos de pronto pausado y es nuestro gran compromiso con el proceso de paz. Colombia tiene en este momento 35.000 personas que dejaron las armas en toda la historia del proceso de reintegración. Y esas personas también tienen que venir a sentirse vigentes laboralmente con una oportunidad de empleo para poder cumplir sus sueños, para poder tener una familia, para poder entender que valía la pena estar en la legalidad y poder seguir construyendo países y sociedades de este lado. Y asimismo tenemos otros grupos muy importantes como las comunidades afro, como la comunidad SLG, TVQ+, y otros números de comunidades a las cuales debemos tener este radar. Con el pacto global, cuando creamos la mesa, pudimos vincular a más de 100 líderes de empresas, entre ellas Telefónica, que fue el primero que creó en esta mesa de inclusión y diversidad para poder contar lo que estaban haciendo. Y este es otro escenario. En Colombia todavía nos falta mucho por hacer. Pero lo más importante es que con el apoyo de los periodistas, con el apoyo de organizaciones que están haciendo bien la tarea como Telefónica, porque sí lo están haciendo bien, podamos compartir este conocimiento, empoderar a otras organizaciones, empoderar a la comunidad y cerrar esta brecha. Con un hito muy importante, que es el que todavía a mí me resuena en este aprendizaje. Si nosotros sabemos y aprendemos de inclusión, no podemos dejar a los que no han aprendido y no saben atrás, porque eso se convierte entonces en otra brecha. Y es gracias a los medios de comunicación que podríamos lograr asumar en el conocimiento para cerrar esa brecha. Que el solo hecho de saber un poco más no nos convierta en un grupo más elite de inclusión, sino que el hecho de saber un poco más y de desarrollar prácticas de inclusión importantes nos tiene que motivar más en la empatía, en la solidaridad, a acompañar los procesos de las organizaciones grandes y de las organizaciones pequeñas y también de nuestra comunidad. Ese para mí es el contexto claro. Maravilloso, maravilloso. Y lo que tú dices es una construcción continua, de a poco, que va encrechendo, por así decirlo. Nosotros ahora en Telefónica Movistar contamos con 21 empleados, colaboradores con discapacidad y todos los días se vuelve un reto, porque queremos que sean muchos más, que se multiplique, que se duplique, que tengamos la capacidad de decir cosas pequeñas, un bienvenidos, buenos días, gracias. Es entender que el mundo es para todos y de todos. Entonces, estamos muy de acuerdo contigo. Henry, vamos contigo. Como representante activo de las personas con discapacidad a nivel mundial, ¿cómo podían adaptar los medios de comunicación, los periodistas que nos acompañan y van a escuchar este espacio, las empresas, el lenguaje inclusivo, no discriminatorio, en sus comunicaciones y publicaciones a diario? Gracias, buenos días para todos y pues para todas las personas que están visualizando este espacio tan importante, un saludo para ellos. Quiero presentarme inicialmente, soy el director general de FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia y también tengo a cargo la responsabilidad de ser precisamente parte de la Federación Mundial de Sordos en donde hay alrededor de 135 países y soy el secretario de Sudamérica en donde trabajamos diferentes temas, sobre todo enfocándonos en los derechos de las personas sordas. Frente a la pregunta que me haces, es bastante interesante el tema de inclusión, la forma de comunicación, cómo hacer estas comunicaciones en un lenguaje inclusivo, no es fácil, dado que tenemos unos antecedentes, las universidades, por ejemplo, en donde hay estudiantes de comunicación social y periodismo, pues anteriormente las universidades no tenían en cuenta en su currículum pensar el lenguaje inclusivo para orientar a los estudiantes. Y las personas sordas, pues prácticamente hemos recibido en nuestro pasado y todavía palabras como sordo-mudo, mudo, palabras que pues definitivamente hacen que perpetúen la discriminación, pero pues debemos decir que estamos en un ejercicio de toma de conciencia y pues que ha mermado un poco como ese ejercicio y hay varias personas que ya reconocen como los términos adecuados, no obstante, nos siguen diciendo, por ejemplo, discapacitados, deficiente auditivo, diversas palabras, no oyente, que uno dice, bueno, para nosotros como comunidad sorda, estamos enfocados en que pues se nos debe mencionar o se nos debe nombrar como personas inicialmente, ¿cierto? Y luego personas sordas, porque antes de ser sordos somos personas al igual que todos, entonces esto es un punto de partida fundamental para todos los que están aprendiendo, los que están visualizando este ejercicio, deben visualizarnos como cualquier otra persona, lo único, distinto, es nuestra forma de comunicación, ¿sí? Porque pues tenemos que eliminar esa idea de ¡ay, esta persona es especial! ¡Para nada! ¿sí? Nosotros solamente finalmente, la palabra que nosotros usamos, tenemos que reconocer que la discapacidad, de acuerdo a la convención, son las barreras que hay en el entorno, ¿sí? Es un entorno que no está preparado para nuestras necesidades, entonces tenemos que aprender inicialmente que la discapacidad no está en nosotros, la discapacidad está en el entorno, nosotros tenemos una deficiencia, una dificultad auditiva, ¿sí? Y pues al interactuar con el entorno aparece la discapacidad, ¿ya? nos tenemos que pensar en que esas barreras del entorno, de pronto imaginémoslo, alguna persona que nos esté mirando, piensen que van a ir a otro país y pues que van a ir, imagínense, a Japón, llegan allí, no saben japonés y aparece una barrera comunicativa, requieren de un intérprete, ¿sí? Entonces, o si viajan a Estados Unidos y no saben inglés y requieren trabajar, se ven un poco maniatados, porque, o si necesitan estudiar, requieren pues aprender el idioma, eso es lo que vivimos un poco las personas sordas, ¿sí? Tenemos una diferencia idiomática, entonces es importante que aquellos comunicadores, aquellos periodistas, no nos vean desde la lástima, la conmiseración, la idea de necesitan ayuda, no, eso no es necesario comunicarlo, nosotros articuladamente, ¿sí? Somos iguales, somos personas, personas con discapacidad que necesitamos, por supuesto, ajustes razonables, claro, por ejemplo, una persona con discapacidad física encontrará una barrera en infraestructura al tratar de subir un segundo piso y no hay una rampa, ¿sí? O una persona con discapacidad visual requerirá de información en braille, ¿sí? Ojalá con esta toma de conciencia, ¿sí? A través de cursos en donde se pueda plantear la comunicación inclusiva, se cuente con el punto de partida que es la toma de conciencia, ¿sí? Porque la principal barrera de la inclusión ¿cuál es? La principal barrera es la actitudinal. Encontramos unas actitudes en las personas alrededor que no solamente parten desde esas palabras que no son adecuadas, ¿sí? Sino también las actitudes. Yo a veces qué sé yo, voy a un centro comercial y pues pregunto por el valor de una camisa y la persona pues yo le digo que soy una persona sorda pero inmediatamente quien me atiende pues con sus gestos me muestran una actitud que sí me hiere un poco que es ofensiva. Entonces es importante que todos entendamos todos los que están viendo este espacio que soy una persona al igual que todos ustedes un sujeto de derechos y pues que sigamos trabajando para que espacios como este eso es tan importante y lo celebro por Movistar que genere estos espacios de conversación en donde todos aprendamos y sobre todo repliquemos la información es fundamental esto. Gracias. Tengo una pregunta para ambos ¿cómo podemos colaborar para impulsar a que más personas trabajen en empresas en grandes empresas? ¿Cómo todos podemos sumar abrir ese camino? ¿Qué piensas tú Ángela? ¿Qué piensas tú de comunidades vulnerables en este caso profesionales personas con una condición de discapacidad que quieren estudiar para poder facilitar esta oportunidad para que puedan tener los conocimientos que necesitan para ofrecer sus servicios a las organizaciones? Porque nosotros no estamos invitando a que contraten a una persona porque tiene discapacidad nosotros estamos invitando a que contraten a una persona y no le digan que no porque tiene una discapacidad ¿sí? La apuesta es que los procesos de selección también desde las organizaciones tienen que ser absolutamente transparentes ¿sí? Con las mismas oportunidades para todos y también haciendo adaptaciones en el caso por ejemplo como el que estamos viendo hoy una persona no oyente tiene mucho por dar muchos conocimientos que se preparó en una universidad solo necesita un escenario que le permita ser el canal en este caso una persona intérprete para poder compartir sus conocimientos y sumar a los objetivos de las organizaciones necesitamos generar esas oportunidades en las empresas necesitamos que la academia también abra sus puertas y le dé las oportunidades para que las personas que quieren estudiar puedan cumplir ese sueño y necesitamos unos productos de selección muchos más organizados más equitativos para que todos puedan tener la oportunidad de lograr esos cargos para mí es absolutamente importante y un escenario adicional la brecha de lo que nos contaba el doctor Henry hay mucho que tenemos que aprender y necesitamos que las empresas también nos acompañen en ese proceso aprender lengua de señas adaptar la organización a los escenarios para personas por ejemplo con silla de ruedas eso también es un aprendizaje desde las áreas de compliance de las áreas de logística de las áreas de talento humano y también preparar a las personas al interior de la organización para que puedan recibir a nuestros compañeros de la manera que necesitamos a mí me sorprende el reto que tenemos en Colombia y en Latinoamérica frente al tema de ser incluyentes de inclusión uno va por ejemplo a los Estados Unidos y esto no se siente de esa manera en muchos escenarios uno puede llegar a un Walmart y puedes ver a personas en muchas condiciones trabajando ¿y por qué es tan importante el tema del trabajo? porque el trabajo dignifica entonces esto es un escenario que no va a ser fácil pero es un escenario donde el proceso de aprendizaje también nos va a conectar con nuevas oportunidades y nos necesitamos que en Colombia continuemos siendo líderes en estas apuestas porque los escenarios que yo he visto en otros países de Latinoamérica Colombia está muy bien pero eso de que digamos que está muy bien no significa que está perfecto aprendamos de los mejores aprendamos de las organizaciones que están haciendo la tarea como telefónica Henry adelante ok bueno frente a la pregunta que ahora nos aborda es importante que primero todas las empresas ojalá inicialmente en esa primera mirada ¿sí? vean a las personas con discapacidad desde un perfil profesional no se fijen en la discapacidad ¿sí? las empresas tienen ese primer contacto con su interesado y ven una persona en una silla de ruedas una persona sorda y dicen ¿qué hago? no olvídense de eso ¿sí? lo primero ustedes van a contratar un perfil profesional hemos visto en diferentes empresas que pues ya sea personas sordas personas ciegas envían sus hojas de vida las empresas empiezan a mirar los currículums y dicen ok esta persona tiene la experiencia tiene el perfil wow qué interesante es un buen proponente vamos a citarle una entrevista esa persona es llamada y cuando la persona asiste a la entrevista dice perdón yo soy una persona sorda y la empresa o o o el psicólogo o el quien entiende de una genera una barrera y se derrumba el proceso ¿por qué razón? porque se quedan viéndonos a partir de lo que de la discapacidad ¿sí? recuerden la discapacidad no está en la persona recuerden lo que dice la convención de los derechos de las personas con discapacidad no es que seamos menos que otros ¿sí? es importante que las empresas que todo su personal entienda que cuando una persona se acerca a una persona con discapacidad si quiere participar en un proceso de selección la empresa debe hacer los ajustes razonables para garantizar una inclusión laboral adecuada ¿sí? ojalá que las empresas de verdad borren de su mente cambien el chip de que la persona tiene la discapacidad y que es menos que el otro ¿sí? por ejemplo yo Henry administrador de empresas soy menos que otro administrador de empresas ¿no? él tendrá su experiencia y yo tengo mi experiencia y a partir de allí se tiene que medir el ejercicio ¿sí? porque por ejemplo anteriormente la comunidad sorda vivió en flagelo de la prohibición del uso de lengua de señas y gracias a la ley 324 en el 96 hubo un reconocimiento legal de la lengua de señas y apenas las personas sordas allí empezaron a hacer uso de la lengua de señas en espacios educativos como la educación superior ¿sí? ahora podemos contar con alrededor de diferentes carreras unas 30 en donde muchas personas sordas están accediendo a la educación superior y hay muchos sordos que tienen incluso maestrías ¿sí? pero todavía existe la barrera de que la empresa le llega una hoja de vida de una persona sorda a una persona ciega y lo duda entonces ojalá nos olvidemos de eso ¿sí? que no se fijen en la discapacidad que simplemente ese sea como la puerta de entrada ¿no? como yo lo mencioné soy una persona sorda ¿sí? y antes de de la palabra sorda está la persona ¿sí? porque hay diferentes rótulos que se nos asignan por parte de la sociedad pues que finalmente no son debidos sin miedo somos personas sordas y ya tenemos un idioma diferente ¿sí? frente a el tema de las personas con discapacidad pues claro necesitamos ajustes razonables y ahí está la tecnología que puede ser aprovechada para eso entonces las empresas esta es una invitación para ellas ahí en esa parte que hablas de la tecnología recibimos una pregunta precisamente frente a eso ¿qué papel tiene la tecnología en la inclusión? ¿cuál es el papel que ejerce en este momento para ustedes? para mí bueno primero es la tecnología se ha convertido en un canal que nos ayuda a facilitar muchos escenarios en temas de inclusión me parece maravilloso por ejemplo el caso de Telefónica Movistar que me encanta ese caso conozco muchos escenarios que ustedes están liderando en temas de inclusión que son maravillosos que incluso los cuento en mis clases cuando en las clases que hoy en la Javeriana como casos de éxito la oportunidad que tienen las personas cuando van a las tiendas de ustedes las personas sordas para poder tener un servicio de intérprete usando una plataforma que ya hay en Colombia o sea es un ejemplo de cómo otras organizaciones pueden aprovechar esta plataforma y recuerden que no tiene costo para las personas y en el caso de organizaciones entiendo que tiene un costo adicional para que puedan comunicarse e ir cerrando estas brechas para eso nos sirve la tecnología también la tecnología nos sirve para conocer para aprender porque en este escenario tenemos que prepararnos esto no lo aprendimos los de mi generación en la universidad pero el camino lo estamos construyendo ahora para generar escenarios de inclusión y un tema adicional que se me pasaba hace un rato la ahora la sociedad la gente pues está envejeciendo mucho más y recuerden que la edad también es incapacitante y nosotros también vamos a ser parte de este grupo y por eso mismo también en ese escenario hay que preparar el terreno de inclusión no es para otras personas que de pronto que nacieron en otras condiciones o que la vida les generó unas condiciones esto es un escenario para todos donde se incluyen nuestras familias nuestros primos nuestras familias nuestros compañeros nuestros vecinos todos debemos caer acá y en ese escenario la tecnología la tecnología es para mí además los jóvenes deberían aprovechar mucho más los que están viviendo en mi época tenía que estar en mi casa esperando una llamada de mi novio ahí en el teléfono ahora me llevo el celular y lo veo un video para saber qué estoy haciendo aquí con las videollamadas podemos crear una comunicación más cercana y eso fue otro de los retos que aprendimos en la pandemia cuando comenzaron a retirar a tantas personas en la pandemia el teletrabajo y lo aprendimos con los casos que estaba dando Telefónica Movistar en charlas que vimos para contar las organizaciones era una oportunidad para trabajar en inclusión es que recuerden si nosotros contratamos personas en este caso personas con condición de discapacidad podemos cambiar la vida de una familia yo tengo casos que los aprendí en esa experiencia en pandemia porque los íbamos descubriendo de una persona sorda en una empresa de servicios públicos en Nariño que hoy su hija ese día que nos dio la charla tenía maestría y él trabaja en el call center de esta empresa de servicios públicos eso es la tecnología pero la tecnología tenemos que usarla a nuestro favor porque es una herramienta es un medio de nosotros como comunicadores como profesionales depende sacarle todo el jugo creativo a esto y eso es un escenario que todavía no está construido y por eso estos puntos de encuentro se convierten en ese chip para que nos ayuden a activar nuestra creatividad a ver cómo vamos a sumar desde la experiencia que tenemos para poder usar estas herramientas para promover escenarios de inclusión perfecto Helen ok bueno agregando a lo que comenta mi compañera pues la tecnología ha cambiado el mundo para todos no solamente para el mundo laboral no solamente se centra en este ámbito pues tendrá un porcentaje pero para la educación también tiene un porcentaje mayor para la salud la tecnología es transversal en estos momentos pues encontramos la inteligencia artificial la IA sí y avanza en pasos agigantados creo que en un plazo corto vamos a encontrar un escenario diferente a lo que decía Ángela y pues que ella esperaba la llamada de su novio con el teléfono al lado sí ahora para nosotros en verdad el celular el teléfono móvil nos permite tener videollamadas sí y esto es uff increíble nos ha cambiado el mundo podemos contactarnos con otra persona en cualquier momento sí FENASCOL en el año 2001 hizo un convenio con el ministerio de las TIC y pues todavía sigue vigente hasta ahora con el proyecto Centro de Relevo Centro de Relevo ha cambiado las vías de las personas sordas porque en estos momentos ahora bueno pasado noviembre las personas sordas pues hacen alrededor de 45 mil llamadas a través del Centro de Relevo sí y llaman a sus amigos al médico a una entrevista laboral tienen tenemos un listado de temáticas por llamadas por interacciones mensualmente tenemos cuatro mil cinco mil servicios de interpretación virtual completamente gratis las personas sordas no pagan esto gracias al ministerio de las TIC gracias a la política pública que se logró en su momento entonces así como las personas oyentes esperaban la llamada en la casa quienes esperaban la llamada por nosotros las personas sordas pues eran nuestra mamá o nuestro familiar en donde nos llamaba un amigo sí y pues quien hacía la intermediación de la llamada era nuestro familiar nuestros familiares no eran expertos en lengua de señas y pues esto se prestaba para hacer un teléfono roto una comunicación a medias pero pues ahorita somos más autónomos independientes ya no dependemos de la familia por ejemplo si vamos a una cita médica anteriormente pues teníamos que ir acompañados de la mamá sí ahora mamá quédese en la casa tranquila nosotros vamos a la cita médica con mi celular para tener una videollamada para tener un servicio de interpretación a través de este dispositivo tecnológico y por eso es que tenemos servicios de interpretaciones virtuales porque somos conscientes de que la tecnología nos ha apoyado para eso anteriormente era imposible sí pero miren que en este momento por ejemplo esta conversación se está mediando por un servicio de interpretación virtual y esto garantiza la preparación de oportunidades sí entonces la inclusión laboral también debemos pensarla no que la tecnología llega a solucionar el tema laboral únicamente la inclusión laboral sino que por ejemplo las inteligencias artificiales están permeando cada ámbito de nuestras vidas sí por ejemplo algo que me emocionó mucho un niño de seis años sí haciendo llamadas a sus familiares sí un niño sordo estoy hablando de un niño sordo de seis años llamando a sus familiares desde un celular un teléfono móvil él mismo siendo autónomo siendo independiente a través del centro de relevo sí esto me emocionó porque pues nos abre puertas sí y pues es importante reconocer que si bien esto es una ganancia una victoria las empresas y la sociedad siguen bajo el mismo paradigma de y las personas sordas cómo lo hacen y cómo ellos sí son capaces de hacer esto y eso pues lo que hace es vulnerarnos como personas entonces tenemos que reconocer que pues tenemos que a partir de la idea de que somos personas sordas y ya punto o no otros apellidos no otros rótulos sí persona sorda eso es todo eso es importante las personas que nos están visualizando que no vean la discapacidad y que a partir de eso se queden en ese muro de ay la conmiseración ay pobrecito ay le voy a ayudar no veámonos como iguales sí porque incluso las personas sordas tenemos mejores capacidades que otros yo me acuerdo para finalizar mi intervención en Panasonic yo vi quiero contar pues como una una anécdota en Panasonic pues estaban haciendo en su compañía tenían como en su equipo de trabajo personas sordas y las personas sordas hacían su trabajo ágil de revisión porque era un ejercicio visual y nosotros tenemos una habilidad visual somos más rápidos en ese ejercicio de pronto los oyentes en la conversación con sus pares con sus compañeros de trabajo pues no se pueden percatar de algunas imperfecciones que pueda tener el equipo mientras que las personas sordas pueden hacerlo más rápido y más fácil es eso gracias muchísimas veces a ti yo creo que en relación con el tema de la tecnología de eso se trata de cerrar brechas de no dejar a nadie atrás de caminar juntos la manera desde las compañías desde las empresas de lograrlo son las alianzas sin duda llevamos de siete años ya con Fenascol aprendiendo el cómo hacer las cosas bien cómo mejorar cómo ser respetuosos cómo tener un compromiso contundente dejar de un lado la discriminación y entender que es una cultura de empatía que respeta habilidades que respeta los skills que se han desarrollado lo que nos acabas de contar o sea tienen una habilidad visual mucho más grande detectan cosas eso es un montón es muy útil para la sociedad o sea siempre hay que resaltar lo positivo en esta conversación tengo una reflexión como periodista como comunicadora social periodista que ejerce su profesión en una multinacional y en estos ejercicios donde hay que pensar en todos me hice la reflexión de no hemos hecho sino una entrevista una rueda de prensa en traducción simultánea y que si hacemos más y que si todas tienen una traducción simultánea y que si el próximo evento que hagamos con el equipo de ciclismo tenga la traducción simultánea cuántas personas también son fanáticas del ciclismo y no lo sabemos o al fútbol o sea finalmente como que siempre despierta algo en ti y un compromiso adicional y mi última pregunta para cerrar el espacio va frente a eso a estos periodistas directores de medios comunicadores que están conectados y que ven esta conversación ¿qué les vamos a decir? porque el papel viene también desde el periodismo ¿cuál es la tarea que les vamos a poner? bueno yo les quiero invitar primero es a un ejercicio de empatía cuando yo creé la mesa de inclusión y diversidad en la pandemia estaba haciendo en paralelo mi tesis de la maestría de innovación social sobre empresas que tienen buenas prácticas en temas de inclusión y me pasó algo mágico me fracturé la pierna y eso significó que yo tenía que comenzar a pasar la calle y me daba cuenta de que no podía pasar la calle con el pie fracturado me di cuenta de que la ciudad no era inclusiva la invitación es que nosotros como periodistas que tenemos el valor el don de la comunicación debemos incluir en nuestras historias esto y los que estamos desarrollando estrategias desde los canales de comunicación desde las empresas tenemos que incluir esto como parte de nuestras estrategias miren no es fácil no es fácil pero el camino del aprendizaje en temas de inclusión es maravilloso la gestión de conocimiento es increíble hoy ya vi un par de noticias desde la experiencia de Fenascol que ustedes no deberían dejar ir y que deberían aprovechar a don Henry para poder compartir estas historias que creo que son las historias bonitas ahora por ejemplo para diciembre y para todo el año pero son esas historias de esperanza y son esas historias que nos dicen se puede podemos ser parte de la construcción del camino de inclusión no solo en Colombia sino en Latinoamérica y ustedes pueden ser protagonistas y un escenario adicional por favor el hecho de aprender de inclusión de saber de inclusión que no nos ponga en un escenario arriba donde yo sé y los demás no porque eso vuelvo y repito lo que le decía al comienzo eso es otra brecha nuestro lenguaje de inclusión nuestros conceptos nuestros aprendizajes deben compartirse y deben ser para todos para poder inspirar como lo está haciendo hoy Telefónica aquí veo unas preguntas que hablan de las experiencias de otras organizaciones que están abriendo sus puertas para contar el cómo a veces uno se equivoca como empresa o como persona yo también me he equivocado en este proceso pero sigo en esta apuesta porque es que el hecho de trabajar en inclusión ahora yo le cambié la mesa ahora de inclusión a innovación social porque es trabajar en el enfoque de las acciones que generamos cómo impactan en el desarrollo de las comunidades a las cuales nos debemos como organización perfecto Henry tu turno sí bien nosotros desde FENASCOL hace poco hicimos un trabajo un ejercicio un manual con vocabulario inclusivo sí ya algunas entidades pues se ha compartido se ha retransmitido sí pero pues tenemos que reconocer que nosotros como comunidad sorda estamos articulados a lo que dice la convención de los derechos de las personas con discapacidad la convención de la ONU sobre el tema del lenguaje exclusivo sí tenemos que construir camino estamos en ese ejercicio pues de construir un manual o guía de lenguaje inclusivo sí pero es importante que las universidades tengan en cuenta que hay estudiantes con discapacidad también hay que pensarnos bueno luego de la universidad que sigue estos profesionales enfrentan barreras sí entonces creo que la invitación es a prevenir sí y que no recaigamos en acciones pues que atienden son a consecuencias sí a vulneraciones es importante ser conscientes del lenguaje inclusivo y es un trabajo continuo porque por ejemplo nosotros muchas veces corregimos a diferentes noticieros siempre hacemos el llamado venga tenga en cuenta la convención mire lo que contempla se habla de personas con discapacidad aquí tenemos la definición de qué significa la discapacidad no obstante en muchos noticieros se continúa usando se continúan usando términos como discapacitados se siguen usando usando palabras así que pueden atentar o pueden ser peyorativas y pues siempre hacemos ese llamado de conciencia ese llamado de atención es un trabajo que no acaba porque repito la convención de los derechos de las personas con discapacidad menciona pues los términos adecuados sí y el término adecuado es personas con discapacidad sí muchos profesionales siguen tergiversando y amañando los términos y pues me disculpan pero no tenemos que tener presente la convención sí porque es un consenso mundial de en donde han participado personas con discapacidad y pues si bien yo soy una persona sorda tengo un enfoque dual sí pues voy como persona con discapacidad pero también como minoría lingüística como persona sorda sí pero sigo viendo que en la sociedad siguen hablando de personas en situación de discapacidad y no pues finalmente la convención manifiesta que no es una situación sí porque pues si bien uno tiene una lesión una fractura pues tendrá una situación sí pero luego de que se alivie su sistema y la fractura desaparezca pues ya no está en esa situación sí la discapacidad no se acaba en cinco meses nosotros lo vivimos todos los días nosotros vamos a estudiar a trabajar vamos a comprar sí siempre vivimos esa experiencia vital y además pues enfrentamos distintas barreras en nuestro entorno sí la discapacidad no está dentro de mí sino que está en ese ejercicio con el entorno con la sociedad sí por ejemplo si yo voy a un centro Movistar a comprarme un teléfono celular pues allí no hay barreras allí no hay discapacidad porque por ejemplo allí cuentan con la plataforma a servir y pues puedo comunicarme de manera expedita sí allí no hay ninguna situación ninguna barrera allí se eliminó esto de pronto en otro mercado pues ahí sí encontraré en el momento de comunicarme con esa persona que me atiende una barrera y por tanto aparecerá la discapacidad pero es importante difundir mensajes correctos sí a través de los medios de comunicación nosotros hacemos los llamados a los diferentes noticieros pero parece que todavía siguen no quieren cambiar de estado de ignorancia pero pues agradezco mucho este espacio a Telefónica Movistar porque nos ayuda con este ejercicio de incidencia para poder transformar este mundo un mundo mejor muchísimas gracias muchísimas gracias ambos por este espacio a los intérpretes a las personas que nos acompañaron a las personas que lo van a ver mañana pasado mañana el 31 de diciembre no importa esto va a quedar grabado y es una invitación es una invitación a que el compromiso es de todos porque el mundo no cambia si lo hacemos de manera individual el mundo cambia si lo hacemos como una cadena el mundo cambia si lo hacemos como una sinergia entonces muchísimas gracias creo que vas a decir algo adelante sí una detallita adelante adelante lo último que quisiera manifestar y como lo has mencionado Andrea sí en el chat quiero frente a recomendaciones sugerencias creo que lo mejor para evitar la discriminación hay que sobre todo iniciar con la actitud sí hay que mostrarse abierto sí empático eso derrumba la discriminación sí porque de pronto en empresas o de pronto que ya por fuera de lo laboral se encuentren en un baile con una persona con discapacidad lo primero es la sonrisa sí eso derrumba cualquier acto de discriminación sí la verdad nosotros la principal barrera que descubrimos en nuestro entorno no es como lo he manifestado la actitud si yo digo perdón yo soy una persona sorda empiezo a encontrar unos gestos en esa otra persona que interlocutora pues que me puede dañar incluso el día si hay una sonrisa si hay una empatía se derrumba la barrera esa es la primera tarea sonreír cada día más yo también quiero invitar a los periodistas a que se sumen a esta apuesta de cerrar estas brechas que hay contando historias y reconociendo a quien está haciendo bien la tarea en temas de inclusión y diversidad primero porque el reconocimiento es muy importante y motiva a otras organizaciones es sumirse a esta apuesta pero segundo y lo más importante es que al visibilizar buenas prácticas también estamos educando contando compartiendo modos que se siguen construyendo en temas de inclusión para que sea más fácil de implementar en otras organizaciones grandes y pequeñas pero todos tenemos la posibilidad de construir este camino en temas de inclusión como les digo todos estamos aprendiendo todos los días no nos dé miedo subirnos a esta apuesta sin tener conocimiento hay mucha documentación en la página del pacto global hay mucha documentación me imagino que a través de FENASCOL hay muchísima documentación pero por favor incluyanlo en su hoja de ruta 2024 necesitamos de los medios de comunicación para poder aumentar la velocidad frente a esta apuesta que al final se ve en las metas de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas muchísimas gracias este evento lo realizamos para conumerar el día de las personas con discapacidad que fue el pasado domingo el 3 y definimos hacerlo porque finalmente más que una fecha debe ser un continuo un constante no importa si es solo una fecha si ya viene Navidad si viene Velitas no importa la fecha simplemente decirles aquí estamos gracias y que tenemos que hacer que tenemos que hacer para juntos seguir construyendo entonces a todas las personas que se conectaron a todas las personas que participaron a las que nos mandaron las preguntas a las que nos van a mandar las preguntas a los que digan oiga yo quiero hacer una rueda de prensa con Fenascol que hay que hacer todas las preguntas van a estar aquí si queremos la documentación que nos menciona del pacto somos un equipo de trabajo independiente de la marca somos un solo equipo de trabajo entonces muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias a ustedes de verdad por este espacio gracias gracias don Henry gracias Karina gracias a nuestras intérpretes muchísimas gracias y a Grace que nos apoyó gracias también a Ángela y a Andrea claro muchas gracias gracias y bueno hay que aprender eso que bueno que hayan aprendido lengua de señas por allí algunas cositas se aprendieron muchas gracias por supuesto una sonrisa una seña gracias miren aquí gracias buenos días sí eso nos alivia un poco el clima y derrumbamos la discriminación claro hasta luego chao y y que y y y y y Gracias. 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 Gracias.